Los hechos ha pasado aquí, él vivía acá, la hija venía de visita acá a la ciudad de Oruro y aprovechando que la niña venía en vacaciones a pasar un fin de semana con su padre, este sujeto aprovechó esas circunstancias para cometer este tipo de delito y bueno, la niña comentó, le contó lo sucedido a la madre, además que indica la propia niña que no sería la primera vez, que había pasado en reiteradas ocasiones y eso es lo más grave y bueno, ayer fue aprendido en la ciudad de Potosí, en horas de la noche ha sido trasladado acá a primeras horas de la mañana, el Ministerio Público ha presentado la imputación formal y bueno, estamos a la espera de que el órgano judicial nos comunique a la hora de audiencia de medidas cautelares y una vez que se eleve este actuado procesal, vamos a ver si la madre tenía algún grado de complicidad porque, no sé, el fiscal de Potosí nos indican que en la entrevista de la madre ella no habría presentado ningún tipo de denuncia, aparentemente existiría un grado de encubrimiento de la madre hacia el esposo y bueno, pero lo primero que se lleva a la audiencia de cautelares el día de hoy y más adelante vamos a ver si hay algún grado de complicidad por parte de la madre de esta niña que fue violada ¡Gracias! ¡Gracias!